¿Alguna vez has pensado cómo se comportarían los superhéroes si fueran estudiantes universitarios comunes? ¡Mira la típica vida de superhéroes estudiantes en nuestro video! Vivir en un dormitorio no es tan fácil para algunos superhéroes. ¿Estoy tan aburrido? ¡Oh, vamos, para! ¡Wow! ¡Eso es increíble! Necesito algo más para leer. ¡Oh, esto se ve interesante! ¡Me lo llevo! Tus habilidades nunca dejan de sorprenderme. Bueno, al menos no sabes cómo hacer esto. Eso fue incómodo, pero recién estoy aprendiendo. ¡Oh, no! ¡Llegó tarde! ¡Rápido! ¡Tengo que llegar a tiempo! ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? ¿Flash, harás tú otra vez? Usen su tiempo sabiamente cuando escriban sus ensayos. ¿Pueden empezar? Hay tantas tareas que ciertamente no lo lograremos. ¡Mira a Hiedra! ¡Ahí están las respuestas! ¡Lo conseguiré! ¡Dame un minuto! ¿Qué calificación le di en la prueba a Superman? ¡Silencio! ¡Rápido! ¡Vamos a escribirlo! Si tu compañera de cuartos es Gatúbela, seguro que no te aburrirás. ¡Lo está haciendo de nuevo! ¡Tengo una idea! ¡Atrápalo! ¡Oh, qué bola de estambre! ¡Mi preciosa! ¡Te amo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella es tan linda! ¡Oh, no! ¡Está cerrado! ¡Abre la puerta! ¡Ahora! ¡Ve, pequeña araña! ¡Finalmente! ¿Qué? ¡No, no! ¡Su martillo! ¡Nada funciona! ¿Por qué me haces esto, Thor? ¿Por qué? ¿A quién le importa la geometría? Sí, claramente no estoy hecho para esto. Estudiantes, les quedan tres minutos. Es hora de entregar sus papeles. ¡Tres minutos es una eternidad! ¡Aquí vamos! Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¡Hecho! ¡Flash está bien! Sus calificaciones. Marriott tuvo F. Emily B. Y Flash tiene A. ¿Cómo hiciste eso? ¡Soy súper genial! ¡Pero soy una estudiante perfecta! ¿Fue una clase tan interesante? ¡Tienes razón! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Logan! Es hora de comer algo. No tengo tenedor ni cuchillo. Pero siempre tengo mis garras. ¡Excelente! ¡Y sabroso! ¡Guau! Yo puedo hacer eso también. ¿Qué están haciendo, gente rara? Ella no lo entiende. Encontraron el lugar. Esta también es mi habitación. Tengo un regalo para ustedes. ¡Guau! ¡Eso es asqueroso! No soy bienvenido aquí. ¡Me voy! ¡Espera! ¿Qué hay de mí? ¡Oh, tú! Planta desagradable. Sí, se me ocurrió algo genial, chicos. Chicos, no se preocupen por la prueba. Pondré mi martillo en los papeles y nadie podrá levantarlo. Esta es una mala idea, Thor. No funcionará. Ahora intenta recogerlo, capitán. ¡Vamos! ¡No! ¡No puedo hacer esto! ¡Sí, funciona! ¡Hola, chicos! ¿Estás bromeando? Thor, olvidaste tu juguete. Detén este comportamiento. Lo siento, papá. No puedes resistirte a mí. Sin embargo, puedes comenzar tu guerra infinita con la prueba. Bueno, amigos, deben sentir lo que quieren dibujar. Que esa imagen sea parte de su corazón. Estoy lista. Lo tengo. Eso no servirá. Necesito otras herramientas. Eso es mejor. Ahora puedo comenzar. ¿Qué estás haciendo? Uy, mira esto. ¡Guau! Bueno, ¿cómo les va, muchachos? Logan, esa es una verdadera obra maestra. ¡Ay! Pobrecita, sé que has estado intentando. Un hombre de verdad debe ser fuerte. Intenté encontrar uno. Jess, mira. ¡Guau! 25, 26. ¡Qué fuerte es! ¡Hola, chicas! Y luego Krypton fue destruido. Nick, ¿quizás necesitas descansar? Quizás. Sí, soy un hombre fuerte. Estudiantes, aquí tengo sus exámenes. Pueden ponerse a trabajar. ¿Qué debo hacer? Tengo mis hojas de trucos. Debo tener cuidado. Mientras él no está mirando... Alguien va a hacer trampa. ¡Ya veo! Es Superman. No tan rápido. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a mi mano? Nadie puede engañarme en mis clases. ¡Qué vergüenza! ¡Eres Superman! ¿Tu manicura es tan hermosa? Hola, ¿qué están haciendo? Solo un poco de forma. ¡Genial! Mis uñas también se ponen cortas y desafiladas. ¿Puedo hacerlo también? Aquí tienes. ¡Genial! Justo lo que necesito. ¡Gracias! ¡De nada! ¡Guau! Es extraño. Debería prepararme para la próxima clase. ¡Hola, chicos! Bueno, hola. Bien. Bueno, ponte de pie. Saca tu dinero. ¡Qué gafas tan graciosas! Devuélveme mis cosas. Estos villanos volvieron a molestar a alguien. No lo permitiré. Eso no es tuyo. Salgamos de aquí. Oye, desenrédame. Rápido. Oye, Harley. ¿Te estás preparando para el examen de mañana? Nope. No tengo ningún deseo de aprender nada. Escucha, ¿por qué haríamos eso? Podemos obtener una A así como así. Imagínanos en el examen de mañana. Profesor Johnson, usted es tan inteligente, tan talentoso. Denos una A. Tienes toda la razón. Vamos a hacerlo. ¿Quién es ella? Creo que nuestro plan ha fallado. ¿Dónde está el profesor Johnson? Aquí están nuestras pruebas. Esto definitivamente no será una A. ¡No! ¡Todo es tu culpa! Mira qué blusa. Casi se parece a la mía. Algo huele delicioso. También quiero jeans nuevos. Estos son bonitos. Oye, ¿dónde están mis bocadillos? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es extraño. Fue como magia. Hiedra, ¿estás ahí? ¿Vas a salir? Dame otros cinco minutos, Diana. Muy bien, Hiedra. ¡Ya ha pasado media hora! ¡Sal de ahí! ¡Ahora! Bueno, eso es todo. He tenido suficiente. ¿Cuánto tiempo puedes estar aquí? ¡Sal! Pero aquí están mis plantas. Te esperarán. Guau, sí que es un verdadero invernadero aquí. Ahora deben observar la reacción. ¡Es muy aburrido! Oye, capitán. No duermas, estudia. ¿Quién necesita tus estudios? ¿Cómo se convirtió esto en mi vida? Sería mejor si hubiera escuchado a la señorita Brown. Aquí está tu orden. Gracias. ¿Quieres algo más? Ya puedes irte. Muy bien. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos! ¡Gracias!